Una o dos ocasiones donde sí tuvimos que levantar los puños para andar defendiendo el honor familiar porque ahí yo creo que pudo haber habido una, dos, dos o tres trifulcas ahí de ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Pero te digo Yo y mi casa tenemos ciertas normas, sí señor Y es lo primero que se habló con todos ellos al respecto Desde el pasado mes de mayo, los rumores de un posible distanciamiento entre José Joel y Marisol Sosa se han hecho muy presentes y todo indica entonces que esto sería causa de la repartición de la herencia del príncipe de la canción Mi temor es que se cuesta Giel y obviamente pues que pudiera esconder a alguien más Pero ahora en esta ocasión y por primera vez la famosa primogénita del cantante estuvo confirmando la noticia La hija del reconocido príncipe de la canción estuvo señalando que su disputa con su hermano nada tiene que ver con temas legales Señores, señores, está la p*** de por medio, las normas son las normas, cada quien marca las reglas en su casa Sino que justamente todo esto se debe a que este también cantante no se quiere inocular en contra de esta enfermedad que afectó al mundo entero Incluso la intérprete de 40 años también estuvo mostrando su preocupación de que su hermano no quisiera inmunizarse Pues mira, se ha procurado, pero al día de hoy no Por otro lado, Marisol Sosa también estuvo respondiendo si ha podido comunicarse con su madre Anel Noreña quien dijo estar realmente muy afectada justamente por el distanciamiento entre sus hijos Yo no estoy interesada en el dinero, mi amor, no soy yo, de veras Y además la cantante también decidió que ella se encuentra interesada en el dinero que dejó su padre Pues justamente había trascendido que esta era la principal razón de su distanciamiento de José Joel Yo seguiré con mi caso legal hasta donde me dé lo legal al respecto Sin embargo, también estuvo destacando que ella sí se mantiene haciéndole seguimiento al proceso legal precisamente luego de que su madre Anel Noreña fuese nombrada como heredera universal Cabe recordar que desde principios del mes de mayo se viene hablando de este distanciamiento entre los descendientes de José José hecho que la misma Marisol estuvo despistiendo a través de un comunicado que circuló en las redes sociales Pero también recordemos que anteriormente José Joel se había mostrado disgustado por la herencia de su padre pero en su caso este disgusto era con su hermana menor, Sarita Sosa Pues justamente ella había puesto en venta ciertas pertenencias de su padre y no lo había consultado con el resto de la familia José Joel nunca se negó a la posibilidad de que pueda haber algún tipo de reconciliación entre él y su hermana menor pero siempre estuvo destacando que sería entonces Sarita Sosa la que tendría que dar ese primer paso A pesar de todo el tiempo que ha pasado desde el último adiós al príncipe de la canción la polémica por la herencia de este icónico cantante sigue causando ciertos inconvenientes en esta dinastía pero lo cierto del caso es que ahora Marisol estuvo entonces asegurando que el dinero nada tiene que ver con este distanciamiento que ella ha tenido con su familia sino que todo estaría perfectamente relacionado con la situación sanitaria que se vive en el mundo entero y la posición que justamente su hermano ha tomado al respecto Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión